¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos a la bomba! ¡Aquí! ¡Aquí! En estos tiempos Donde solo vive la viola Es otra excusa Para que necesite una explicación De cumplir el mundo Comparado de hoy en el dolor Se mete la vida Con un remate al mismo opuesto Vida muy bien ¡Aquí! 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 ¡Juve por España! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!